El ambiente de este registro es impactante, un grupo de jóvenes no da pie atrás. Encañoran a su víctima para quitarle su vehículo, por lo que se puede escuchar, al menos quienes amenazan al conductor serían menores de edad, lo que impresiona aún más principalmente a sus víctimas. Se bajan cinco niños de entre 12 y 15 años, el cual se baja uno con un arma y me apunta para que yo abra el auto. Ya ante la afronta de esto, decidí abrir el auto, pero pidiendo que se pudieran bajar mi señora con mi hija, que estaba en ese momento conmigo. La violencia es lo que más impacta a esta familia, que veían cómo el esfuerzo de años era arrebatado por estos violentos jóvenes. Yo tenía miedo por mi pareja, mi bebé, solo quería que me dejaran bajar. Yo le decía al niño chiquito que me tocó de mi lado, me decía que no tenía nada. Yo dejé mi cartera y todo, y le dije, no tengo todo y no tengo nada, déjame bajar. Pero este hecho no es el único. Situaciones tan violentas como recurrentes. Estas imágenes corresponden a un servicio centro en la comuna de Macul. La violencia de los delincuentes impacta. Sin previo aviso amenazan a trabajadores y luego abordan a su víctima. Es parte del modus operandi de esta banda delictual, que es investigada por este y varios delitos similares. Fue muy violento los tipos, fue un tipo encerrona. Yo en mi moto camino en dirección hacia mi casa ya, y los tipos me apretaron contra un bandejón que había en medio de la calle. Se bajaron muy violentos, todos armados. Me golpearon. Violentos armados, así transitaba esta banda denominada Los Ladinos, en sus verdaderos tours delictuales. Cuatro sujetos que tras una investigación de varios meses, lograron ser detenidos por personal de carabineros. Allanamientos simultáneos en las comunas de San Bernardo y El Bosque, lograron su captura y la recuperación de diversas especies. El inicio de este proceso investigativo data del mes de abril del presente año, momento en los cuales una víctima abordó su vehículo particular. Y al interior de una servicentro en la comuna de Amacul, fue abordada por un grupo indeterminado de sujetos, quienes, provistos de armas de fuego, procedieron a intimidarlo, descenderlo del vehículo y posteriormente a propiarse de él. Delitos que se repiten a lo largo de todo el país, recurrentes mayormente en autopistas. De hecho, entre el año 2020 y el presente año, existe un total de 1.589 denuncias por robo de vehículos. 607 de ellas corresponden al robo de vehículos en movimiento, es decir, encerronas. De ahí sale la idea de una serie de víctimas de demandar a las concesionarias, quienes salieron a responder. Ese principalmente COPSA, con la idea de realizar patrullajes de carabineros en las rutas. Estamos colaborando hace mucho tiempo con la Subsecretaría de Producción del Delito, junto con la Metadera Pública, y se han colocado cámaras adicionales en la salida. Entonces, estamos haciendo todo lo que es posible hacer, que no es suficiente, sin duda, porque es un delito que además va mutando, pero otras se producen dentro de la autopista, en las calles. Entonces, tenemos que tomar otras medidas al respecto y tenemos que invertir más en seguridad pública. La medida más eficiente para poder mejorar el tipo de conducta de la autopista es que aumentan los patrullajes de carabineros, sobre todo nocturnos. Seguridad que, según la misma delegación presidencial, se está efectuando, pero dentro de las posibilidades de las policías, aunque se estarían evaluando nuevas medidas con carabineros. La verdad es que hay una serie de delitos que nos tienen muy preocupados y ocupados como gobierno. El trabajo interinstitucional que hemos desarrollado está en permanente revisión con el trabajo que realiza carabineros de Chile, a quien vuelvo a agradecer por todo el trabajo que se está realizando. Hay distintos factores que se están evaluando, pero creo que tenemos que aprender a ver el panorama completo. Patrullajes permanentes por parte de carabineros, una iniciativa que los propios automovilistas ven con buenos ojos. Yo creo que deberían haber más patrullajes, pero además las autopistas deberían hacerse responsables de la seguridad también. Totalmente, totalmente. O sea, hay una falta de carabineros hoy en día que se echa de menos. Más puestos de control, están chequeando más las calles, casi no se ve. Una medida que por el momento es solo una idea motivada por la gran cantidad de encerronas ocurridas a nivel nacional. Lo que sí queda claro es que hace falta mayor seguridad para intentar evitar que se repitan imágenes como estas.